En Michoacán, la calidad del agua es óptima para el consumo humano, de acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal. La dependencia indicó que el programa Agua de Calidad Bacteriológica examinó 15,334 muestras de cloro residual y 1,922 análisis microbiológicos en los primeros meses, verificando la potabilidad del agua en el estado. Asimismo, de enero a abril se realizaron 23 verificaciones en purificadoras y 84 muestreos de productos. Solo ocho incumplían normas. En este punto, el OAPA señaló que se ofrecen servicios de laboratorio para conocer la calidad del agua y garantizar que el líquido reúna las condiciones de idoneidad requeridas. El organismo indicó que el agua de la capital es 100% potable. La calidad del agua se evalúa teniendo en cuenta varios parámetros y contaminantes para asegurar que el agua pueda ser apta para consumo humano y el medio ambiente. Los parámetros y contaminantes claves que se consideran incluyen análisis de microorganismos patógenos, sólidos suspendidos, sustancias químicas inorgánicas, sustancia química orgánicas, pH, dureza, cloro residual, turbidez, entre otros.